A las ovejas casi cabras de nuestro ganado les gusta subir por estas empinadas cuestas de la trinchera del ferrocarril. Empieza una cabecilla a correr y todo el ganado es arrastrado detrás. Un águila está sobrevolando por encima el rebaño. A berruntan agua, le vincan mucho. Aquí ahora adelante se ha posado una de las pegas. Aquí podéis ver una de las pegas que son también aves carroñeras. La lobata se ha puesto a cubierto debajo de esta preciosa encina. Tiene frío, hombre. Tiene frío. Está haciendo la cama para acostarse. Está haciendo la cama. Y aquí tenemos al Barbas que está atento. En cuanto le dices un hombre el pastor ya se levanta. Lo gata, tranquila. Y Paco lo has dejado hoy allí en la nave, ¿no? A Paco le encanta salir a carear. A la que marcha empieza a ladrar como fiera. ¿Y por qué no lo trajiste hoy? Para que te hayan un trato. Con dos me arreglo. Ah, con dos te es suficiente. Traigo unos un día, otros días otro. Tres hacen mucho jaleo. No los dominas, ponen como fieras. ¿Se ponen a jugar entre ellos? Claro. Pues para allá de la vía o por ahí andarán corriendo. Sí, 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 sí. O sea que salió una liebre. Pues la liebre corre mucho, ¿eh? Se cansan. Pero disfrutan un rato corriendo. Bueno, ya. Es lo suyo. La verra cornuda no se cambia por ninguna, se cambian dos por una. Igual se pensaba que era algún lobo. No hay un rumbo ni un destino. El trabajo que desarrolla el pastor es muy sacrificado. Con las ovejas por estas estepas tabaresas. Esta sabe en álgebra. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta de esta tarde? Correr, mira. Correr. Mira, otra vez, otra vez. ¿Desengañarse de qué? De que está todo el campo igual. De que no hay mejor campo que el que se ve. Si no recorran todo, no paran. ¿A qué hora viniste hoy? A las doce también, más o menos. A las doce. A todos los días, a las doce. Tengo el horario ese hasta las ocho. Le tienes el horario cogido. Bueno, antes no creas que conviene mucho tampoco madrugar. No, hombre. Es que hay que hacer la nave y cosas. Hay que atender las de la nave primero. Que hay muchos corderos ahora, tendrán que darle salida ahora para Semana Santa. Habrá mil corderos allí. Mil corderos. La mayoría de los carneros también estarán allí, ¿no? Están aquí. Están todos con el ganado ahora. Hay, el otro día me parece que me dijiste que había treinta o treinta y algo. Treinta o cuarenta. Treinta o cuarenta habrá. El otro día se puso uno cojo. Se pegan y se mancan. O las hembras. De vez en cuando nos preguntáis algunos sobre el rabo de las ovejas. Aparte de que nos gusta a nosotros verlas así, en este lugar no es costumbre la mutilación del rabo, que es una actuación propia de veterinario. Además, la oveja agitando el rabo comunica a las demás su posición entre la maleza. Una cuestión importante en un paisaje lleno de jaras y brezo, como este de Valdetávara. Valdetávara. siempre toda su vida en el campo, hay que transmitirles seguridad y empatía canina. Los machos son muy juguetones, se complementan y hay jerarquías entre ellos. Las hembras suelen ser más pacíficas, a veces los mastines parecen estar enfadados todo el tiempo entre ellos, pero tenemos que tener en cuenta que es su manada. Música 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 Música